Una de las curiosidades de Aguas Profundas es su conexión con Bajo Montaña. Un laberinto subterráneo en partes natural y otras construido con peligros extraños, todos reunidos en una mazmorra concebida por la mente de un mago desquiciado. ¡Vamos a explorarla! ¿En serio? ¿Vamos a explorarla? Suscríbete al canal ahora, convertítele en un taberturero de la taberna de rol y conseguí ventaja en tu próximo click a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y una brújula que no sirve para guiarte en este laberinto. Durante mucho tiempo existió en algún lugar un pozo en la tierra, y una vez un hombre descendió a ese abismo. Volvió, para sorpresa de muchos, con un enorme tesoro que usó para comprar esa misma parcela de tierra y construir alrededor de la herieta una taberna a la cual llamaría el Portal Bostesante. En la actualidad, muchos aventureros viajan a probarse en Bajo Montaña, pero pocos lo logran. Más son los que se quedan en la taberna apostando a quién vuelve y quién no. Sí, aún respira. Nadie gana hoy. Tal y como nos adelanta el título, esta aventura es en su totalidad una mazmorra. Probablemente una de las más complejas e interminables que vi, haciéndolo un manual muy raro en comparación con los otros. Generalmente, las historias comienzan de una manera más estructurada, con ganchos en la trama que apuntan al mismo lugar, o con ejemplos de cómo a los personajes les interesaría seguir la misión principal. Pero este no es el caso. Hay un par de enganches, sí, pero funcionan distinto. En este manual se llaman Misiones Iniciales y Misiones Futuras. Una mecánica muy interesante a mi parecer, porque mientras que las Misiones Iniciales van a llevar a los personajes a pasear por la mazmorra, las Misiones Futuras tienen el requerimiento de haber terminado alguna de las Misiones Iniciales para poder hacerla. En la primera parte del manual vamos a conocer algunas características del Dungeon. NPCs importantes, su historia y qué tan importantes son. También hay runas antiguas, unos símbolos mágicos en forma de cartas que van a crear complicaciones o ayudar a quienes las usen. Claro que en esta sección conocemos a Alastair Capanegra, mejor conocido como el Mago Loco. El libro lo describe como un poderoso mago cuyos planes son inentendibles. En el pasado, quiso construir la torre de mago más gigante y más torre de mago posible, pero eventualmente desapareció en Bajomontañas junto con sus discípulos. No solo es peculiar como personaje, sino también como enemigo final de la aventura. Y en esta sección vamos a conocer sus objetivos y descubrir detalles para entender cómo rodearlo en el caso de que aparezca. También van a encontrar información muy útil para comprender a la mazmorra. Tenemos una detallada explicación de cómo la magia se ve modificada ahí adentro y por qué. También hay descripciones y mecánicas de puertas secretas, techos y paredes. Pero una de las cosas que más me gustó es que habla de la iluminación y portales mágicos que hay distribuidos alrededor de las cavernas y de todos y de cada uno de los símbolos que vamos a ir encontrando por todos los mapas del libro, junto con la explicación de qué son. Hay 45 símbolos, así que tengan la hoja a mano cuando jueguen. Hay un poco más de lore e información sobre el lugar que es necesario conocer. En tan solo 10 páginas te van a presentar todo lo que vas a necesitar desde el comienzo hasta el final de la campaña. Las otras 310 páginas del libro son las descripciones en detalles de mapas, enemigos, objetivos, tesoros de cada uno de los 23 niveles que tiene este inmenso dungeon. Así que aprovechen esas valiosas 10 páginas. Hablemos de esos famosos niveles. Cada uno está estructurado de la misma manera, muy organizado para que sea fácil de entender. De hecho, considero que una de las cosas que deja como enseñanza esta aventura es un buen método para practicar hacer rayos homebrew. La sección comienza con un aviso de para cuántos personajes de X nivel está diseñado este nivel de la mazmorra y un aproximado de cuánta experiencia deberían conseguir si superan todos los desafíos. Otra cosa que les va a servir y mucho. Continúo una sinopsis sobre qué criaturas o cosas habitan este nivel. Acá se mencionan monstruos, facciones, NPCs importantes e incluso detalles del terreno. Luego expande sobre lo interesante del lugar. ¿Alguna curiosidad? Quizás en alguno de estos niveles hay una caza draw relevante. Entonces, el manual pasa a explicar quién manda ahora, por qué está ahí y qué quiere. Cada uno de estos párrafos contiene información relevante para ese nivel, así que es importante tenerla leída y a mano en caso de necesitarla. Ese es uno de nuestros consejos más importantes a la hora de arrancar niveles. Después viene la sección explorando este nivel, que tiene el mapa con la información de cada habitación, pasillo, puerta, lugar importante, escalera y cuánta otra cosa exista ahí. Algunos de estos niveles ocupan hasta 15 hojas del manual, llegando hasta tener 49 lugares de interés, así que tengan el libro cerca cuando jueguen. Si bien hay niveles más pequeños, incluso estos tienen bastante exploración. Así que sí, no hay forma de escaparle al dungeon. Si ven los mapas, se van a encontrar con laberintos impresionantes llenos de trampas, enemigos, tesoros, misiones o gente divertida para charlar que tiene también misiones para los jugadores. Una de las cosas más valorables de esta campaña y que considero genial es que haya beneficios, penalizaciones o tareas que los personajes pueden conseguir en un nivel avanzado solo si resolvieron otra cosa antes. Así que resulta muy útil recorrer cada nivel de manera intensiva porque tal vez dentro de 5 niveles te encontrás con alguien que te va a hablar específicamente si resolviste algo antes. Esto añade otra categoría más de dificultad a la preparación, sobre todo cuando ya llevan mucho tiempo jugando, por lo que recomiendo. Una vez más, tomen notas. Para resumir, Bajo Montaña es inmenso. No solo tiene estos 23 niveles de locura y destrucción, también tiene un pueblito llamado Puerto Calavera que está presentado de la misma manera que una mazmorra, con sus peligros y complicaciones, pero que también puede ser un lugar para dormir o reabastecer a los jugadores si lo necesitan. Al final del libro hay un pequeñísimo bestiario con algunos monstruos nuevos, como el Niño de Lava que se puede mover a través del metal o el Moiral, un hombre escorpión que te puede picar con la cola, pegarte con su espada o tirarte en magia. Y como si no fuera suficiente, tiene acciones legendarias también. Sí, lo que escucharon. Acciones legendarias. Pero la hoja de personaje que sobresale por encima de todas es la del Mago Loco. Obviamente, con un valor de desafío 23, Alastair Capanera tiene todo lo que necesita para ser un mago con poderes absurdos. Claro que tiene hechizos de nivel 9, acciones legendarias, resistencias legendarias, un montón de vida, acciones de guarida y está en el último nivel, rodeado de otras cosas repoderosas. Algo que me gustaría advertirles es que no piensen que van a tener 23 niveles todos similares de cavernas o construcciones subterráneas. No, ojo ahí. Cuando el Mago Loco construyó esta mazmorra, se aseguró de hacerlo a lo más rara posible. Piensen que se van a encontrar con una variedad de monstruos sin igual, porque el tipo viajaba a otros planos a secuestrar bichos para que sean los guardianes de alguna sección en particular. Además, porque se ve que su sueño frustrado eran los parques de atracciones, al tipo se le fueron ocurriendo diferentes temáticas para cada uno de los niveles. De repente, se van a ver paseando desde castillos de gigantes, cementerios de constructos, pistas de obstáculos a selvas impenetrables. Todos lugares que definitivamente uno no esperaría en un daño subterráneo. Así que vayan con cuidado. Como dije antes, es un manual raro. Mientras que en los otros libros hay razones y objetivos bastante claros para salvar a una persona o detener al mal, en este caso no está del todo bien definido. La gloria de haber logrado matar al mago loco es un argumento de lo más válido para seguir adelante. Claro que sí. De hecho, esta es una de las pocas aventuras que llegan hasta el nivel 20. Pero el precio, también, es caro para los que intenten adentrarse en Baja Montaña. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video va a ser un taller, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes, los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es ¿Cómo encararían ustedes dirigir esta aventura? En mi caso, creo que me volvería un poco loco porque yo trabajo mucho en preparar las aventuras. Y esto requiere un montón de preparación, así que se encuentran las dos cosas complicadas. Pero bueno. Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Todavía no vi mucho texto, así que todavía sí. Así no se venga uno, León. ¿La viste? ¿Ves de vendetta? Te pillaste un ojo. Eso, para ver, a ver. ¿Vas a salir de acá? Ahí está, ahí está. ¡Pachi! No, despausalo, si no me tiraba. No, despausalo, si no me tiraba. No, despausalo, si no me tiraba. ¡Eh! ¡Bárate de la cabeza! ¡Saní de acá! ¿Cuántos tenés? ¡Deja de moverte! ¿Por qué me voy a dejar de mover? ¡Poné mi flip! Encima, deja de moverte, me estoy protegiendo la cara. ¿Qué estás haciendo? No, no puedo. ¡Ponéle play! ¡Qué divertido esto! ¿Podemos hacer una actividad para el lacraco? ¡Ponéle play! ¡Tiene un dinosaurio armado! No me pagas lo suficiente para ponerle play. ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Ponéle play! ¡Ay, le quiero pegarle la mano! ¡No puede, así que mojó! ¡Ay, le pegué! ¡Listo! ¡Se lo sacaron de sucesión! ¡Eeeeh! ¡Ponéle play! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dale, ahora sí vamos. ¡Te puedo ponerlo de la cara! ¡Arranquenlo de la cara! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡H Man. ¡Arranquenlo de la cara! ¡Y eso te siguen! Gracias.